Muy buenas a todos, aquí estamos a Real Madrid, en este juego con un nuevo ball opening de PES 2017, uno más de héroes del clásico y vamos a buscar esas leyendas y bueno, leyendas o jugadores del Madrid y del Barça, que es lo bueno que tiene el representante este chetao y nada, primero darle la gracia porque ahora mismo tiene unos 52, 53 likes, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, sé que tiene 50 y pocos, así que vamos a grabar ya, como dijimos, si llegábamos a 40 likes teníais uno de 50k y por cada 10 likes más, un representante más, así que vamos a abrir 60k y lo mismo para mañana y nada, tampoco son muchos jugadores este representante, lo único malo son los espacios para jugadores, pero si no, con los GP que tenemos prácticamente podremos hacernos con todos los jugadores que hay, pero bueno, a ver qué tal. A ver si conseguimos todas las leyendas, ¿no? Así. Sí. Eso, los que más estoy viendo que está saliendo la gente es de BOE, todos estos que tienen 81 de media o así, que sí, son leyendas, pero de aquella manera, o sea, no dejan de ser besties. ¿Vamos? 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 ¿No más? ¿Entre dos doradas? Eso sí, leyendas de plata creo que no hay, caca. ¿Y dices que no hay? Es verdad. O sea, en verdad caca mola. O sea, este va a ser, en verdad va a ser leyenda. Claro. O sea, molaba su época, ¿no? La época del Milan era... A ver cómo es, a ver cómo es. No, muy malo, no sé nada. O sea, sí, no. Pues bueno, pues eso, que se mueve bien. Bueno. Normalito. Sí. Sí, eso cuando se retire, pues leyenda también, claro. Es lo que tiene. Solo hay que esperar un poco. Si tiene 36 años, seguro un poquito más. Bueno, y que los pongan aquí, porque aquí ponen solo los del Barça por ahora. No sé si pondrán los del año pasado, no creo. Tendrían que estar también. Sí. Venga, vamos. Uh, uh, uh. Mucha dorada, mucha negra ha pasado ahí. Aquí. Va, va, va. Dame una negra. Bueno, dorada. Dorada, venga. Soy una leyenda. David. Ojo. No, el rey. No, el rey es... Tu rey es ya, güey. Hostia. Bien, bien, bien. Este... Potente, potente. Que sea, buena dorada, tu rey es ya, eh. O sea, y mira qué números tiene. O sea, si tiene numerazos. O sea, vale que corre o no corre, pero... Pero yo a los 85 se lo habría puesto. De media. Ah, bueno, sí, sí. Si es que me dirá. Joga de esto. Joga de esto. Joga de esto. No salta, eh. ¿Cuánto tiene? 60. Es lo más malo que tiene. Bueno, es que tiene... Bueno, no sé lo que me dirá, pero me dirá cerca de los dos metros. Bueno. Va bien, va bien. O sea, tampoco es una maravilla, ¿no? Pero bueno, Ture sí. Ture mola. Vamos. Vamos ahí. Ya que tenemos que abrir seis, pues tres cada uno, ¿no? Hombre, sí. Es de lógica. Venga, vamos. Vamos. Pero claro, si queremos a Ronaldinho o Henry... Hostia, es que claro, Henry. Claro, yo he dicho Henry, pero Henry tiene que ser bola negra, creo yo. Claro, claro. Henry, Ronaldinho y Ronaldo tienen que ser bola negra. ¡Ay, no me jodas! ¡Hasta del bug! No, no lo hará. Mira que hemos abierto bolas, eh. Pues nunca nos ha hecho el bug. Por atrás. Bueno, está bien. Uy. ¿Y se me ha ido el dedo para abajo? Vale, venga. He comprado antes, he mirado en plan quién había en cesión. Yo estaba las Ana, Diarrá y Fabinho, que jugaron en el Real Madrid. Y por si acaso, yo los he fichado por 5.000 y otro por 4.000. He quitado dos bolas doradas, pero son dos bolas doradas que aunque me toquen, en verdad me la pedo, ¿no? Bueno, doradas. Venga, venga, ahora baila. Baila. Lo hace. Remata. Y es Pedrito. Sale entonces del Barça, eh. Sí. Entonces está bañado. O sea, en verdad mola. O sea, sí, sí, pero que sale entonces del Barça. Yo quiero, no sé, bueno, claro, es que... Y si sale Moratita o... Claro, es que somos la negra. No, Morata o la negra. O sea, no sé. No, es dorada. Yo quiero a Madrid con Kroos. Claro, tú como tonto. Bueno, venga, te quedan dos. 6,3, eh, de negra. No me jodas que no vamos a sacar una negra. O sea, quedan muchas tiradas. También hay porcentaje para bronce. Sí. O sea, de aquí hay que 6... No sé cuándo se va el representante, pero hay que fundirlo. No, hombre, no. Adriano. No, contra. No, madre mía. Van Brosco. Este es leyenda, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, este es leyenda. Yo digo, joder, pero ese sigue jugando. 29 años sin tirar una cara de viejo. Madre mía. Pues sí que había leyendas de plata, sí. Lo habíamos sacado la única. Madre mía. Pero esto es por decir que lo tienen, ¿no? Porque tampoco es que sea... O sea, aunque sea leyenda, o sea, hay de plata que le dan mil patadas. Y de 79 de media, ¿eh? Rozando la bola dorada. O sea, porque tiene casi todo rozando el 80, ¿no? Es que para eso pon al cambiazo, hombre. Que era igual. Y ya está. Pero es que son leyendas del Barça. Bueno. Bueno, la última. Ponga en el Inter. Esa que solo puede salir oro, la abrimos en el último día, ¿no? Sí. Cuando se saquen más plantas, ¿eh? Bueno, más doradas. Ahí plata no puede tocar. Venga, vamos. Bueno, doradita, bien, ¿eh? O sea, no ha estado mal, en verdad, este Volopening. Ya, pero siempre esperas una leyenda. Leyenda. Vámonos. El único que lleva gafas. Bueno. Este, o sea, leyenda como jugador, sí, pero como de... Potencia de tiro 93. O sea, como jugador, tampoco que, más que nada, no sé, que tú recuerdas del fútbol de esa época y dices, hostia, pues sí. En la Juve, eso, pero que tampoco es que marcar ahí en el Barça una época, ¿no? Pero bueno, no está nada más. Dos leyendas, ¿no? Sí, Van Promp, Kost y David. Bueno. Bueno, y allá tú, ¿eh? ¿Qué coño? Sí, claro. Que no es leyenda, pero me la suda. Y caca. Y caca, que otra leyenda. Bueno, pues nada más este volopening. Lo dicho, si llegamos a 40 likes tendréis otro volopening mañana de 50k mínimo. Y por cada 10 likes más, un representante más. Y nada, ponednos en los comentarios que os ha ido tocando vosotros. Porque eso, yo he visto mucho leyendas así, pero más que nada, estas como David o... Sí, leyenda bola negra a poquitas. Sí, o sea, bueno, sí, por Twitter siempre hay el típico que le toca, que le ha tocado que sea Ronaldo, que sea Henry, pero poca cosa. Así que nada, vamos a dejar aquí este volopening, esperamos que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.